El jefe del gabinete, Oscar Valdés, aclaró que nunca pretendió cuestionar a la Comisión de la Verdad al mencionar que algunas víctimas de la violencia teatralizaron su drama. Dijo que sus palabras fueron mal interpretadas. Para el primer ministro, Oscar Valdés, se han mal interpretado sus palabras cuando dijo que hubo mucha teatralización, en mención al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, publicado en agosto del 2003. Pese a ello, él reafirmó su posición. Lo que yo dije, dentro de un contexto, he señalado que la Comisión de la Verdad hizo un trabajo muy completo, pero también es cierto, hubieron algunos casos de teatralización propio del mismo desarrollo de las sesiones. Ante las críticas de distintos grupos políticos por su opinión sobre el informe final de la Comisión de la Verdad, pidió se respeten sus declaraciones. Bueno, usted sabe que estamos en democracia, todos tenemos deseo de expresarnos, de dar nuestra opinión, lo que yo pido es que cuando uno va a dar una declaración, deben tomar el contexto y no deben solamente sacar una que otra palabra dentro de ese contexto general. Valdés aclaró que se refirió a los casos de militares cuestionados injustamente en el proceso de crear el informe sobre la violencia armada interna. Me refiero que a veces han habido casos de gente que se ha demostrado a través de una actuación prácticamente, implicar a algunos militares que luego han sido también perseguidos. Entonces creo que en ese sentido tenemos que, la justicia debe ser para todos. Y si hablamos de la Comisión de la Verdad, debe ser una sola verdad. Estas declaraciones se las brindó en la celebración de la sesión número 100 del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo, sector del Ministerio de Trabajo, que promueve las negociaciones entre sindicatos y empresarios.